La Verdad Es que no quiero mantener mi nombre atado A los días y a los hombres que me vieron derrotado Simplemente y con la soltura suficiente Perderle el miedo a todos y a los que son diferentes Despacito Lo que tengo que decir es delicado Y en verdad Me duele más a mí que al que yo acuso Enderésate Y préstale atención a lo que digo Porque yo estoy cantando Por la voz de mis amigos Simplemente que estas cosas Son de todo el que las sienta Y es mi voz la que las dice más Es de todos la conciencia Simplemente las verdades Te van haciendo una sola Y es valiente Quien cantice más Valiente en estas horas Si pudiera Explicar todo aquello Lo que me inquieta Y entre todos Construir nuevamente esta historia Faltarían Más palabras Sobrarían sentimientos Venga ahora El gran abrazo Para todos los que quiero Y entre todos los que quiero Terminemos Parece que ya todos comprendieron Y no quiero Por más tiempo detener sus pensamientos Sin temores Diga cada uno su inquietud Demos el salto al amor De la mano de tu compañera Simplemente que estas cosas Son de todo el que las sienta ayer Mi voz la que las dice más Desde todos la conciencia Simplemente las verdades Se va naciendo una sola ayer Valiente ¿Quién las dice más? Valiente en estas horas La 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Santiago, no has querido ser el centro Y tú nunca has conocido el mal ¿Cómo se dan ahora tus calles Si te robaron tus noches? En mi ciudad murió un día El sol de primavera a mi ventana Me fueron a avisar Anda, toma tu guitarra Tu voz será de todos los que un día tuvieron algo que contar Golpearé mil puertas preguntando por tus días Y responde, aprenderé a cantar Recorreremos tu alegría desde el cerro a tus mejillas Y de ahí saldrá un beso a mi ciudad Santiago, quiero verte enamorado Y a tu habitante mostrarte sin temor En tus calles sentirás mi paso firme Y sabré de quién respira a mi lado En mi ciudad murió un día En mi ciudad murió un día El sol de primavera a mi ventana Me fueron a avisar Anda, toma tu guitarra Tu voz será de todos los que un día tuvieron algo que contar Tal vez espérimos mi papá Por ti confirmedas a mi voz Yo soy Bavribor de mi hija Mis unidades mejor que cont�� Nube coverá ¡Gracias! 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 Me levanté temprano, sin conocer la aurora, ¿te acuerdas de ese día de mentiras? Tu vida era tu vida, la mía otra historia, y el mundo era testigo de los días. Solo quiero cantar en presente y poderte decir, pero muda quedó la palabra y no quiero mentir. Te quieres desde lejos, te abrazo cuando vienes, mi canto era distinto antes de ti. Hubiésemos vivido la historia de las gentes, y nos habrían visto sonreír. La ciudad no es la misma, no es la que quisimos compartir. No tenemos las manos, no hay a quien mirar, tus ojos se apagaron, ¿a quién voy a cantar? ¿Dónde se han ido los días de amistad? ¿Dónde está lo hermoso que fuimos a sembrar? Y maldita y maldita sin tu nombre, y tu tienes donde de tus labios en cantar. Réstame tus manos, sumemos soledades Si viene algún amigo, somos tres Rompamos las distancias de aquí hasta el mañana Y así podremos cantarle al amor Solo quiero saber quiénes miran hacia donde miro yo ¿Quiénes son los que enredadas las manos se acuerdan del cantor? No vacilaremos de entenderle una canción Un millón de voces le dirán que no fue en vano Que nos diera de su boca el pan del aire y una flor Víctor Gran ausente desde siempre te canta monstruo Que nos diera de su boca el centro de la flor ¿Te acuerdas que ese día te venía? Que nos diera de su boca la ría o la historia Que el mundo era castigo de los días Que el mundo era castigo de las manos Que nos vacilaremos de entenderle una canción Gracias por ver el video.